¿Qué es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? No se escucha en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, no se escucha en el Ministerio de Seguridad. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar en este país porque cada día nos encontramos con que más funcionarios, altos funcionarios del Estado están involucrados en narcotráfico. Y no es algo excepcional, es algo ya muy generalizado. Día a día vemos cómo la gran cantidad de altos funcionarios que están involucrados, ya hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo va a haber justicia en el país? Si Rolando Argueta está involucrado en narcotráfico. Cuando él, en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, un órgano al que él no debería de estar sometido, él se sometió. Y en ese órgano es donde se debe de conocer sobre el narcotráfico. Y él ahora sale con que no conocía de eso. No es posible. Entonces no podemos tener justicia en el país. Entonces, hablamos de narcotráfico, pero el narcotráfico es consecuencia de toda la corrupción, es consecuencia de llegar al poder para así tener impunidad y traficar con drogas e enriquecerse todas estas personas. ¿Y por cuánto tiempo seguirán gozando de esta impunidad que les genera el sistema mismo? Bueno, gracias a Dios, ya Estados Unidos está haciendo su propio trabajo y en este caso ya están los juicios entablados y hay gente condenada. La gente condenada ha declarado y ha dado la información correspondiente para de esa manera agarrar a los peces gordos y ya están empezando a caer. En este caso, Juan Hernández Alvarado, él dice que no tiene nada que ver, sin embargo, él está involucrado en corrupción por todos lados. Él es el que dirige el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Él tiene toda la inteligencia del país. ¿Cómo es posible que él no sepa que su hermano por 12 años traficó con drogas y hasta con un submarino? ¿Cómo es posible que él no se entere que su hermano manejaba las fuerzas armadas para traficar drogas, para dar protección? ¿Cómo es posible que él usaba también el equipo de las fuerzas armadas? No, él está involucrado y eso él lo tiene muy preocupado y está tratando de distraer al pueblo con otros temas, temas como lo de Israel. Eso es un tema que Honduras no tiene nada que ver con esa situación, pero él la quiere usar para distraer al pueblo hondureño. Gracias. Gracias. Gracias.